Bueno, ahora quiero volver a invitar aquí al Goma Goma, vuelve por aquí, vuelve por aquí Goma te necesitamos, acuda el rescate Y Goma acuda el rescate cuando lo necesitamos Bueno, ya no quiero decir nada, pero todo lo que empieza se acaba Es que domingo fue la tarde Bueno, vamos a hacernos algunos temas Vamos a hacer un tema emblemático, que es de un cantautor, que no sé si conoceréis, que es el Kanka Yo creo que en esta sala debe haber actuado, ya me lo dirán luego Fran y Raquel Tiene un tema que yo creo que poca gente lo toca porque es complejo, armónicamente hablando A mí estas cosas me gustan, ya lo saben Y yo creo que hay poca gente que lo toca, pero bueno, lo hemos sacado y ahí os va Espero que os guste, esto es Canela en rama Canelita buena Un, dos, tres Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga a mi ocurrista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me desvela cada noche y me quedé soñándote Y aunque te juro cobarde, siempre he sido patriquista que no sé Y te gané Yo que siempre lleno de poder, morra por medio de querer y me quedé Y aunque soy alérgico a la flamera, me quedé en tu cama No combina mi cortina, no, concentra en tela que aún así Hoy continúo en tu cocina el corazón Canela en rama Hoy continúo en tu cocina el corazón Yo que siempre me anima locura, hoy me quedo a ver a margen Y aunque siempre fui roguero, hoy te canto por volver un salcito Y me quedé mirándote Yo que siempre huyendo de la moda, hoy tengo apretado porque Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Yo vendía de visita, yo vendía de visita y me quedé Y aunque soy alérgico a la flamera, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tus entranjeras Y aún así, hoy continúo en tu cocina el corazón Y aunque soy alérgico a la flamera, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tus entranjeras Y aún así, hoy continúo en tu cocina el corazón Dame la rama, no continúo el corazón Dame la rama, no continúo el corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora Hoy me quedé esperándote Muchas gracias Gracias ¡Aplausos!